¿Por qué si Anuel y Karo G terminaron su relación, aún tienen fotos juntos en sus redes oficiales de Instagram? Karo G y Anuel confirmaron la ruptura de su relación después de casi 3 años juntos, hace unos meses atrás. Sin embargo, es la fecha y aún vemos fotos de ellos juntos en las redes sociales de ambos, a pesar de que ya ninguno de los dos se sigue en Instagram. Casi siempre que una pareja termina su relación, podemos observar que eliminan las fotos que tengan juntos en sus redes sociales, las confesiones de amor, comentarios, momentos que hayan compartido juntos. El noviazgo de Karo G y Anuel fue una de las relaciones más célebres en el mundo del reggaetón en los últimos años, pero la chispa del amor se terminó. Los fans de ambos quieren volver a verlos juntos y están al pendiente de cada uno de ellos. Las especulaciones de que volverán no paran. Hace unas semanas se vio a Karo G utilizando una camisa negra que dice Free, camisa que días después se le vio usar a Anuel e inmediatamente las redes sociales estallaron, donde todos los fans de esta expareja empezaron a especular que ellos habían vuelto. ¿Qué pasó con estos dos grandes artistas de la música urbana en la gala de los premios Billboard? Karo G y Anuel fueron nominados a los premios Billboard. Se esperaba se encontraran en la alfombra roja de este magno evento. Sin embargo, días antes, Anuel anunció a través de su cuenta de Instagram que no asistiría, que no esperaran verlo ahí porque no iría. Al contrario, Karo G lució espectacular y deslumbró al público con su presentación. ¿Por qué Anuel no asistió a los premios Billboard a pesar de haber sido nominado? ¿Fue acaso por no querer toparse con su expareja Karo G? Era indispensable que si estas dos celebridades estaban presentes en dicho evento, todos los medios de comunicación y su gran fanaticada iban a estar encima de ellos, de su comportamiento, de si habían o no miradas entre ellos. Cualquier acontecimiento entre ellos iba a estar en todos los medios de comunicación y esto quizás para Anuel no iba a ser nada bueno para él, ya que aún ama a Karo G e iba a ser inevitable no verla con ojos de amor. Los comentarios y especulaciones acerca de ellos quizás aún le afectan. Anuel al parecer quiso evitar toparse a Karo G y evitar cualquier rumor acerca de ellos. Sin embargo, el no asistir a los premios Billboard fue más que suficiente para hacer un tema de qué hablar en las redes sociales y medios de comunicación. ¿Pero realmente terminaron su relación o solo quieren volverse más famosos creando especulaciones acerca de ellos? Es inusual la forma en que ambos confirmaron la ruptura de su relación. Lo hicieron diciendo que se aman, que su relación era perfecta y real. Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos. La realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo. Afirmó en Manuel Gasmey Santiago, nombre del artista puertorriqueño, en un video que descargó en su cuenta de la red social Instagram. Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso. No fue que si las vi noticias que ella estuvo con otro hombre, que yo estuve con otra mujer. Indicó Anuel. Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliéndole todos sus sueños y todas sus metas. Añadió el trapero boricua, que en sus canciones resaltaba que era una persona real hasta la muerte. Karo G, por su parte, admitió la ruptura a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación en las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing. Ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó. Señalo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Yo soy Daisy García para Brightcast Media.